Voy a empezar a hacerte una anécdota de una de nuestras visitas. En nuestra visita a Washington el pasado septiembre del 2022, donde anunciamos en el Banco Interamericano de Desarrollo que ellos iban a colaborar con dos hospitales de maternidad en la frontera del lado haitiano, nos comunicaron que tenían mil millones de dólares destinados desde el terremoto del 2013, del 2010, perdón, destinados en donación a Haití y que todavía no habían podido ejecutar esa donación. Un millón de dólares, o sea, mil millones de dólares. ¿Por qué no lo habían podido hacer? Porque realmente no habían las instituciones y no había la paz en Haití para poder hacer esas donaciones. Entonces yo pienso que no hay que ser un experto en política exterior para determinar que si no se pacifica Haití, ahora con la situación como está, no pueden llegar las ayudas, no puede llegar un plan de desarrollo como nosotros quisiéramos, un plan de desarrollo real hacia Haití. Y es fundamental primero pacificar Haití. ¿Qué significa esto? Que hay muchos países de Iberoamérica que podrían participar en esa pacificación de Haití si se organiza de la manera adecuada. Obviamente la República Dominicana no va a participar en ninguna acción de pacificación militar, por razones obvias. Pero hemos recibido un gran respaldo de todos los países de Iberoamérica en ese sentido. Y lo que yo pienso es que ya la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos y Canadá y añado también a Francia, deben de tomar el liderazgo y van a contar con el apoyo también, como lo han contado anteriormente, con países Iberoamericanos. ¡Gracias!